...como... ...eso. Cuentan, por ejemplo, que un día un... ...zopilote... ...bajó un pequeño riachuelo y por ahí, justo por ahí, se encontró... ...con una tortuga. ¿Qué haces tú acá? Ah, pues yo busco algo de comer... ...y tú, ¿qué vas buscando? Yo bajé, no más para tomar agua. Ah, bueno. Ay, zopilote, qué afortunado eres tú. Tú vas por aquí, vas por allá, te elevas alto, alto en el cielo y te desplazas sin ninguna dificultad. Te mueves rápido. A mí, a mí, ay, 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 hasta el caminar. Hasta el caminar me cuesta, ¿sabes? Ay, cómo me gustaría irme arriba como haces tú y sentirme ligera entre las nubes. Si quieres, yo puedo ayudarte. Sería hermosísimo, pero... ¿Cómo? Súbete en mis hombros. Y así fue, como la tortuga se fue trepando en los hombros del zopilote. Y él, él abrió sus alas y empezó a despegar y a elevarse en el cielo. Y estaban volando juntos entre las nubes cuando se repite. Eh, señor, señor zopilote. Señor zopilote, mira, pues, que tu cabeza, pues, huele un poquito feo, ¿sabes? Ten cuidado, tortuga, cómo hablas. Porque yo me puedo hasta enojar, ¿eh? Siguieron volando sobre los ríos, sobre los barrancos, sobre los bosques. Cuando de repente otra vez... Eh, señor, señor zopilote, mira, pues, pues, ¿cómo te lo digo? Que tu cabeza huele bastante feo, ¿sabes? Ten cuidado, tortuga, que si lo vuelves a repetir otra vez, te voy a dejar caer en el vacío. La tortuga, llena de miedo, se quedó bien agarrada, tranquila, tranquila. Callada, callada. Después de poco se olvidó. Señor zopilote, señor zopilote, pues, es que, es que tu cabeza huele muy, muy, muy feo. ¡Guácala! El zopilote, el zopilote esta vez se enojó, se enojó tanto que... ¡No! Dejó caer la tortuga en el vacío. Y, bueno, la tortuga cayó y su caparazón se rompió en muchos, muchos pedazos. Por suerte, por suerte que su... Abuelita. No se vale, tú te la sabes. Por suerte que su abuelita era curandera y pudo arreglarlo, pues. Ahí está. Es por esto, es por esta razón, que si se fijan bien, todavía en estos días, todas, todas las tortugas llevan el caparazón hecho como de muchos pedazos remendados. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.